¿Cómo estás? ¿Tenés show? Hoy me ponen, ¿verdad? No, Chilo, no tengo. Me voy a ir al show de Cachi y le dije, ¿verdad? Y yo, ah, mira, qué buena onda. Me ha invitado a cantar otra vez. Y había dos, tres veces ya me había invitado, ¿verdad? Entonces ya se me hacía medio costumbre ya, ya a gusto ya. Ya pegaba. Ya pegaba, ya. Me llamaba por mi nombre cuando me presentaba, ¿verdad? Marce, te comente, llámame. Dice, pásame tu número. Me dice, no, no, todo por Instagram, ¿verdad? Le paso yo mi número, ¿verdad? Y ahí me llama, che, yo me estoy yendo a Asunción. Mi hijo está naciendo ahora. Voy a mandar un video. Me dice, y quiero que vos me... ¿Vos te reemplaces? Me reemplaces a las canciones. Yo voy a mandar un video en el primer tema, cuando eso salió recién Negrita. Ay, Negrita. Claro. Y el de registrar. Explotó. Y después manda un video a él y se proyecta en la pantalla. Y le dice, para que siga la fiesta, le quiero dejar a Marce Delgado, que cante, que espero que lo reciban bien, con un fuerte aplauso, que disfruten del show, mijo. Vos sos la unidad personal de saber todos los temas, mijo. Y entro a cantar con Cachi y Porro, todo un show. Inolvidable. Tchau. Tchau. CC por Antarctica Films Argentina